les quiero enseñar las casitas que hay aquí en san francisco miren así todas pegaditas en las lomas miren aquí hay casas flotantes ahí en el agua qué raro es primero si estamos viendo eso porque me imagino que han de ser un poquito más económicas yo creo hay varias como casi 20 ahí está el otro puente para entrar a san francisco de oakland a san francisco nosotros entramos por san mateo y miren pues la parte de abajo es yendo saliendo de san francisco y la parte de arriba el carril de arriba es entrando a san francisco y creo que en la noche tiene luces nunca me ha tocado ver si esta vez me toca conocer el puente con luces pero solamente pues ya cuando oscurece esperemos que si hagan changuitos miren lo que estamos viendo ese carro está raro es primera vez que lo estamos viendo el que va pues ay no sé si lo alcanzan a mirar este es eléctrico honda y es la marca y así se mira él de aquí se miran en la flecha bien grande bueno ahí dice en cada local tiene puerto pero pues en inglés pier y luego el número y a donde vamos a llegar es el 39 empieza pues desde el 1 así va yendo y este es el 23 y así aquí es el puerto todo esto miren el barco yo creo que ese no no está activo ya está ahí pues nada más sin moverse y aquí ya empieza de aquí en adelante pues empieza el 39 el pier 39 allá está y del carro se mira así y pues pues les quiero grabar de aquí donde se aprecia más porque ya estando ahí pues es a lo cortito y así se mira y más al fondo hay muchos puestos y pues también hay un lugar donde se pueden ver las focas les voy a estar enseñando por aquí venimos ya nos acabamos de bajar ya dejamos la camioneta en el estacionamiento y nos encontramos a este puesto hay muchos puestos de como se me hace que es latino miren el arco este para tomarse fotos hay muchos puestecitos creo que son latinos no estoy segura hay muchas cosas así latinoamericanas ponchos o panchos como no sé bien realmente la pronunciación miren como aquellos que se miran que también calientitos y se miran así como el diseño pues muy tradicional así estos allá aquella es la isla alcatraz actualmente pero antes era una cárcel muy famosa donde estaban los criminales pues bien los más peligrosos y ahora pues se puede visitar hay barcos que salen a ver si vamos para allá para conocer lo que hemos ido aquí es donde vamos a venir a comer es la segunda vez que venimos y la verdad que sí está bien bueno aquí hacen el pan es como un pan salado pero sí la verdad sí está bueno ahorita les enseñamos aquí es el lugar siempre hay bastante gente es de dos pisos allá están los panes miren ya subimos es en la segunda planta miren todos los diseños de pan que hacen 2023 miren ahí está la fábrica donde hacen el pan el caleb sigue dormido se acaba dormida de cuenta en lo que veníamos en el carro y aquí es el lugar ya estamos ya nos dieron la mesa y este es pues el menú la verdad yo la vez pasada agarré el pan y adentro del pan es como una ollita como un plato hondo donde adentro tienen la sopa de cangrejo y traigo antojo de ese ya tiene rato imagínense ya son como seis años que no hemos venido y pues vamos a voy a estar pidiendo esa miren ese es el pan que les dije pues es como una ollita que le quitan esto o sea se le cortan así redondito se lo sacan y lo rellenan lo rellenan de sopa de cangrejo vamos a enseñarles les voy a enseñar miren así tienen pedacitos de cangrejo está bien buena no necesita nada más ni limón ni nada está bien buena y la que le impidió pizza aquí está buena que no la has probado pues se mira buena y pues dan pan ese con mantequilla y rubén todavía no no le traen nada pero que no le falte la margarita para relajarse y pues que le está dormido ratito le vamos a estar pidiendo miren ese es un restaurante hard rock lo he mirado en vídeos que también están en cancún para allá en cancún méxico está bueno la verdad ya hemos venido y ya todos estos son puros puestos de comida de como recuerditos llaveros imanes varias cosas y pues chucheras venden crepas nieve y pues café que no falte por el frío la verdad es de dos pisos aquí andamos en la planta baja y allá arriba pues también se puede andar hay muchas tiendas hay un carrusel y está la torre es chiquita pero pues va a estar divertida y calip está dormido pues no ni modo no lo vamos a poder subir al carrusel pero la que no no eso la no quiere dice hay un show siempre hay un show aquí como un mago vamos a ver un ratito o miren el barco que está pasando ya está bien grande es de carga me imagino pues que vienen de lejos de ya muchos vienen de china y vienen para acá descargar mire qué grande está si de aquí se mira grande más de cerquitas bien si el caler estuviera despierto estuviera el barco barco está bien grande va llegando es raro mirar un barco así que va pasando bueno no raro es muy común pero para mí que es raro cuando en el momento exacto que soy aquí pues no no me han tocado es primera vez que lo estoy viendo está bien grande y desde mi corazón uno de varios que hay aquí en san francisco y pues mucha gente se viene a tomar fotos ahí en los corazones está bonita la vista del barco la isla del alcatraz y allá que él es el puente el rojo el golden gate pero a ver si podemos ir al ratito y se los enseñamos pero está haciendo frío está corriendo mucho aire ya se despertó el caler y está mirando el barco el barco está bien grande está mirando los se acaba de levantar y como se quedó así como de guay en shock qué pasó el barco el barco se ha dormido todavía el caler muy haciendo frío miren ahí hay muchos candados mucha gente viene bueno los enamorados los ponen y para que duren toda la vida amándose así como hay una parte allá en parís creo donde es lo de romeo y julieta creo que es ahí si no me equivoco todo eso es y allá me voy a subir por aquí donde se ponen las bocas miren normalmente todo y esas esas tablas flotantes se ponen las bocas pero solamente están hasta allá aquí siempre está y ahora estamos allá miren se puede ver una parte de san francisco de aquí los edificios así pues en las montañitas les voy a dar aquí la vuelta como se mira allá otro barco esto es san francisco es lo más visitado por turistas esta es la continuación del vídeo anterior es el mismo día la misma ropa y el mismo lugar solamente que pues ya es diferente vídeo lo estoy haciendo por segunda parte para que no se hiciera tan largo el vídeo anterior y pues aquí ya es ya está oscureciendo y pues estamos en la ciudad de san francisco y pues aquí estamos tomando unas mini vacaciones gracias a dios que ya era hora porque ya aquí ya ya se están acabando las vacaciones de primavera y pues ya la semana ya para el lunes ya entra que él en la escuela y pues quisimos salir en familia a dar una vuelta a pasearnos y pues aquí espero que les guste los vídeos todo el contenido que estamos haciendo para ustedes para que conozcan y ahorita vamos al golden gate al puente rojo de aquí de san francisco bueno les voy a estar enseñando a ver si se aprecia porque ya bajó el sol y pues ojalá que se pueda mirar apenas se alcanza a mirar de aquí miren pues el golden gate ya vamos a empezar a subir por aquí es el que nos va a llevar esta carretera allá a ver si no se aprecia bien porque ya está oscurito ya bajó el sol y apenas en el día se miraría lo rojo del puente ya casi subimos al puente por aquí es ya oficialmente estamos en el puente golden gate este es aquí está más hacia alcanza a apreciar los rojitos y el puente una vez fuimos hasta ya que montaña donde se miran las luces ahí fuimos la que él tenía unos tres años subimos subimos y está bien bonito se puede apreciar toda la vista de casi de san francisco nos bajamos aquí hay un estacionamiento chiquito y así rápido de una carrera nos bajamos miren si se puede mirar un poquito el puente rojo por las luces que hay y así se mira lo puede acercar aquí ya empieza el puente bay bridge no lo dice no sé por qué no me sale la pronunciación ya vamos a la parte de abajo ya nos vamos ya vamos saliendo de san francisco prácticamente nos levantamos desayunamos ahí y pues ya nos alisamos y ya agarramos camino porque pues ya empieza mañana la semana y pues así no se mira casi nada allá es donde andamos para allá para el puerto 39 y para también para allá pues está la isla alcatraz y el golden gate acabamos de llegar aquí a la casa gracias a dios ya me falta desempacar las maletas ya acabo de poner la ropa sucia pues a lavar ahí en la lavadora ir en iniciando un poquito quemada el si lleve el protector solar pero resulta que se me quedó en el carro siempre si me quemé porque pues anduvimos casi prácticamente todo el día del sábado debajo del sol pues ya ven estuvimos en el zoológico después fuimos al puerto y así todo el día en el sol pero ahora sí me lo puse pero pues no salimos ya o sea ya que salimos del hotel ya no nos bajamos del carro ya directo para acá y pues ya ya pero de todas maneras pues los rayos solares y eso hay que protegernos y gracias a dios pues la pasamos muy bien este fin de semana si ya nos hacía falta así una salidita pues un que otro día no hace falta como dicen una vez al año no hace daño hay que salir de la rutina hacer cosas nuevas porque pues la rutina nos absorbe demasiado y pues hay que cambiarle un poquito a todos los que están viendo este vídeo muchas gracias si llegaron hasta aquí no olviden suscribirse darle like nos vemos en el próximo vídeo adiós chau